Bueno, en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos en el Brasileirao de la Serie A, jornada 32, el Corinthians recibía en casa al Bragantino y derrota, derrota del equipo local por cero goles a dos, un tanto sorprendente ahí en el Neoquímica Arena de Sao Paulo y bueno, los protagonistas, los ecuatorianos, lo que nos interesa por parte del Corinthians sabemos que teníamos a un Juan Cazares que venía en muy buena dinámica, fue titular, pero es cierto que luego fue cambiado bueno, en el minuto 64 porque ya el equipo iba perdiendo 0-2, el Bragantino metió los dos tantos en el primer tiempo yo creo que eso desconcertó mucho al equipo de, en este caso de Mancini, el técnico de Corinthians y bueno, por parte de Bragantino, un Leonardo Real que se mantuvo todo el encuentro en el banco de suplentes recordemos que viene de lesión, que ha entrado poquito a poquito y que bueno, pues ojalá pronto vuelva a tener minutos con el club brasileño vamos a más partidos de ecuatorianos en el extranjero, ahora con Liga MX, jornada 3, el Pachuca recibía en casa al Cruz Azul y finalmente victoria del equipo visitante, victoria de Cruz Azul y bueno, pues sabemos que en parte de Pachuca se encuentran un Romario Ibarra que ha empezado bastante bien yo diría el campeonato, o sea, ha jugado en estas tres jornadas siendo titular en ambos partidos y jugó hasta el minuto 41 porque sintió una serie de molestias y entonces tuvo que ser cambiado el ex futbolista de Minnesota, Católica, Liga de Quito, entre otros así que una pena y que bueno, pues el gol de Cruz Azul llegó en el segundo tiempo por parte de Escobar vamos a ver qué ocurre con el Cuco Angulo porque en teoría he estado viendo que ha sido inscrito con Cruz Azul pero está ahí lo de Melec, o sea que bueno, en cualquier caso no ha sido convocado para este partido entre Pachuca y Cruz Azul en esta jornada 3 así que nada, Romario Ibarra 42 minutos, salió por molestias en la victoria de Cruz Azul por 0 goles a 1 en esta jornada 3 del clausura mexicano vámonos a España porque se disputaba la Copa del Rey, los octavos de final que está muy interesante, jugaba el Villarreal contra el Girona ahí en Montilivi, partido duro, partido complicado donde el Villarreal se impuso por 0 goles a 1 con el tanto de Jeremy Pino en el minuto 19 y un Pervis de Tupiñán que sabemos que está disputando bastantes minutos en lo que es la Copa del Rey es cierto que en Liga pues no está teniendo tantos minutos pero bueno, fue titular, disputó prácticamente el encuentro completo fue sustituido a falta de los últimos 6-7 minutos y importante y aparte me gustó me gustó el partido de Pervis de Tupiñán venía haciendo unos encuentros un poco tímidos yo diría donde no estaba dando lo que es su mejor versión pero también teniendo en cuenta que viene pues de esa lesión que viene pues con un poco de menos confianza así que en este partido la verdad es que le vi francamente bien a Pervis de Tupiñán y seguro que si continúa con este nivel va a ser titular indiscutible tanto en Liga, Copa, Europa League aunque de todos modos como hay varias competiciones pues tampoco está nada mal que vayan rotando sabemos que el Villarreal de Winayemery tiene a Pedraza en el lateral izquierdo tiene a Jaume Acosta, tiene a Pervis y tiene a un Alberto Moreno que también juega en esa posición y que en 1 o 2 meses vuelve de lesión así que nada, 83 minutos para Pervis de Tupiñán en la victoria del submarino amarillo que ya se mete en los cuartos de final que por cierto, sin el Real Madrid y sin el Atlético de Madrid en esta competición no voy aquí ahora a vender humo pero no vería descabellado que el Villarreal pueda ser uno de los candidatos a llevarse este trofeo y bueno, ahora nos vamos a la primera liga portuguesa jornada 15 Boavista vs el Sporting Club de Portugal ganó el líder, ganó el Sporting Club de Portugal y buenas y malas noticias la buena noticia es que Jackson Poroso debutó como titular en el club portugués ya sabemos que tuvo minutos en Copa también jugó el anterior partido con el Tondela debido a que la expulsión de uno de sus compañeros esta vez ya fue titular Jackson Poroso disputó el encuentro completo yo diría que le vi bien dentro de lo que se puede decir bien teniendo en cuenta que tu equipo ha perdido por 0 goles a 2 y eres el central pero teniendo en cuenta que tienes 20 años que es la primera vez que vas a estar de titular que juegas contra el líder que no es un escenario nada sencillo para mí estuvo bastante correcto Jackson Poroso y bueno lo de siempre el tema Gonzalo Plata el tema Gonzalo Plata que no disputó ni un solo minuto con Rubén Amorín la verdad es que me sorprende porque iban ganando 0-2 con el gol de Pedro Porro en el minuto 77 fue cuando lo anotó este y ya a partir de ahí podrías haber metido a Gonzalo Plata aunque sea unos 10 minutos más el descuento tenías ahí para demostrar si tantas ganas tienes de que Gonzalo se quede en el equipo y no se vaya o sea no no entiendo eso demasiado si me dices que el equipo que el partido estaba de ganando 1-0 que estás ahí defendiendo que está eso ahí ahí muy muy complicado y que no está el escenario para que entre plata pero no no sé sinceramente me parece una situación muy rara y teniendo en cuenta que bueno ya estamos a día 26 quedan 5 días bueno 5 días más las horas que quedan de hoy para que acabe el mercado y vamos a ver qué sucede porque la verdad es que me parecería bastante injusto y triste que si Rubén Amorín no deja marchar a plata al Cádiz o algún club de España que están muy interesados en él y que lo que queda de temporada la dinámica de él va a ser esta el no jugar prácticamente nunca ni siquiera en escenarios favorables para que entre pues la verdad es que no sé no lo entiendo no sé pongan ustedes en los comentarios que piensan pero me parece una situación demasiado complicada triste e indignante ¿no? así que nada los 90 minutos a Jackson Poroso en esta jornada 15 con el Boavista y Gonzalo Plata que se mantuvo en el banquillo los 90 minutos con esta victoria por cierto que el Sporting Club de Portugal se mantiene líder con 39 puntos seguido de Loporto con 35 y ya un poquito más lejos el Benfica con 33 y en fin espero que les haya gustado muchísimo este vídeo ya saben suscríbanse compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas que me van aquí a ayudar muchísimo muchísimo y rápidamente marchamos con los saludos saludada a Patricio Argoti J.D. Barresueta Christopher Mosquera Lenin Ra Carlos Márquez José Yerena Alex Gallardo Junior Hammer Patricio Guarnicio Cortés Cristian Acebo El Suco Yael Hernández Beto Carpio Alex Boalé Aarón BXBX Arturo Vidal David Avilés León Osaru Rossi Yutú David Avilés León ah bueno ya lo saludo de antes Luis Enrique Brian Morales Rodolfo Moncerrate David Carvajal y para Mauro Giller ya saben que si quieren que los salude me lo ponen en los comentarios yo estaré encantadísimo de mandarles un saludo al final del vídeo de las noticias recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales que son Instagram y Twitter en Instagram me puedes encontrar como arroba sabio manager y en Twitter como arroba sabio manager ec y ya cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya como de maravilla y y y Gracias por ver el video.